¿Quién diría que todo empezó por un comentario? Bro, hazme una canción, mi novia me dejó por otro Pero te vas a acordar Un video que empezó como una broma Y terminó siendo el principio de mi carrera musical Yo canto desde que estoy muy chiquito Siempre ha sido mi sueño y gracias a ustedes Siento que voy a lograrlo Siento que voy por buen camino Yo de verdad que no esperaba todo este apoyo de... ¡Wow! ¡Wow! Y recuerda mi nombre Jorge Cuella En canciones siempre estás Pero te vas a acordar Cuando te conviven por otras Y vas a notar Cómo es que cambian las cosas Y vas a llorar Cómo es que cambian las cosas Cómo es que cambian las cosas